Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania ordena la evacuación obligatoria de Donetsk. Cuanta más gente abandone la región de Donetsk ahora, menos tiempo tendrá para acabar a personas el ejército ruso, dijo Zelensky. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Ucrania ha decidido la evacuación obligatoria de la región de Donetsk, este del país, que en los últimos días ha sido objeto de duras arremetidas militares del conflicto armado, según trascendió este sábado. En una locución difundida la noche del sábado en el canal presidencial de Telegram, Zelensky pidió a la población que aún no lo ha hecho, que tomen por sí mismos la decisión de evacuar Donetsk y les aseguró que contarían con asistencia completa, tanto logística como económica. Confíen en mí. Cuanto antes lo hagan, cuanto más gente abandone la región de Donetsk ahora, menos tiempo tendrá para acabar a personas del ejército ruso, subrayó tras admitir que aún había cientos de miles de personas, decenas de miles de niños, muchos de los cuales se niegan a irse. Jefe de la Administración Militar de Donetsk informó este mismo sábado de que a lo largo del último mes han acabado en la región como resultado de las arremetidas rusos un total de 662 personas y que otras 1,711 fueron heridas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Presidente de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Señor Borrell, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, está claro que Putin sabía dónde estaba, dónde podía hacer más daño, ¿no? Con la cuestión energética y se está viendo día a día. Sí, sí, está claro que Putin utiliza el gas que nos suministra como un instrumento de presión. No debería sorprendernos y tenemos que prepararnos para hacer frente a que no haga todavía más. Se ha conseguido cerrar ese plan de ahorro, cerrar entre 26 de los 27 países, así que sigue casi esa unanimidad. ¿Usted le parece un buen plan? ¿Es una buena respuesta? ¿Es decirle a Putin lo tenemos todo preparado? Me parece necesario que desde ahora mismo todos nos pongamos a ahorrar para no tener que utilizar procedimientos coercitivos, para no tener que racionar, hay que empezar ahorrando. Realmente ya hemos empezado a ahorrar a Garrusso. Cuando empezó la guerra con Ucrania, las importaciones de Garrusso eran el 40% del total. Europeo ahora están ya cercanos al 20%. O sea que sin tener que hacer nada, nada dirigido desde Bruselas, cada país lo ha hecho ya. Porque todo el mundo es consciente de que hay que hacerlo. A partir de ahora se pone en marcha una llamada al ahorro con carácter voluntario. Veamos qué es lo que podemos hacer voluntariamente y si hubiera falta, si realmente vemos que no llegamos, pues entonces la Comisión podrá imponer medidas de restricción obligatoria, que no serán las mismas para todos los países porque, bueno, en principio son las mismas, pero es evidente que hay países que están con mezclas, con mix energéticos distintos, unos de otros, que algunos tienen muy pocas interconexiones con los demás, como es el caso de España. Y eso se va a tomar en cuenta a la hora de definir el porcentaje de ahorro que se va a exigir. Usted fue de los primeros en recomendar a los ciudadanos europeos que bajaran un poquito la calefacción y en ese momento se dijeron muchas cosas. Usted ya lo decía. Usted ya lo veía venir. Sí, se dijeron muchas cosas agradables, como siempre, ¿no? No era tampoco demasiado difícil. No era tampoco demasiado difícil ver que cuando hay sequía no decimos ahorre agua, ¿no? Yo era ministro de Plas Públicas, he tenido que afrontar sequía y el primer mensaje a los ciudadanos es ahorren agua, cierran el grifo. Pues ahora lo mismo. Traten de adaptarse a unas circunstancias que para algún país son de guerra, de muerte, de destrucción. Nosotros todavía, eso, nosotros no estamos sufriendo esto, pero estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, pues adaptémonos. Bajar un grado, lo vuelvo a repetir, lo dije y la gente se lo tomó a broma, pero bajar un grado la temperatura en media de la calefacción en Europa representa ahorrar cerca del 6% del consumo de gas. En comparación, la industria petroquímica alemana consume el 5% del gas que usa Alemania. ¿Qué prefiere usted? Cerrar las industrias petroquímicas o tener un grado menos de temperatura en casa. Ya sé que hay muchas familias que sufren pobreza energética, que no pueden bajar más la calefacción porque ya lo tienen, eso es verdad, estoy hablando de esfuerzos medios, algunos tendrían que bajar mucho más que otros, pero podemos hacer, podemos hacer cada uno su aportación y entre todos podemos hacer mucho. ¿Usted cree que Rusia se atreverá a hacer un corte definitivo o al final no le interesa porque también eso le va provocando ciertos ingresos que le permiten financiar tanto sus cuentas como al final el conflicto bélico, la guerra? Hombre, Rusia quiere vender su gas, pero puede que no nos lo venda necesariamente a nosotros. Está construyendo a toda prisa otros gasoductos que le enlazan con otros clientes, tardará todavía un tiempo en hacerlo, pero también lógicamente están buscando clientes alternativos porque sabe que nosotros vamos a prescindir del gas ruso totalmente. No mañana, de la misma manera que tampoco creo que haya un corte brutal de mañana no pasa una sola molécula de gas, pero ya nos están anunciando que va a pasar menos de lo previsto. Y si Rusia quiere cortarnos el gas, no va a esperar hacerlo en otoño-invierno, no va a dejar que durante el verano rellenemos nuestros stocks. Si lo quiere cortar, lo cortará cuanto antes para evitar que en invierno estemos con reservas que nos permitan aguantar más. Eso va a depender de muchas cosas, entre otras, de cómo vaya la guerra en Ucrania. ¿Usted está convencido de que finalmente Europa optará por decir no al gas ruso? Vamos a ver, nosotros hemos decidido que vamos a librarnos de la dependencia energética demasiado grande que hemos construido con respecto a Rusia. Primero el carbón, después ya dijimos que el petróleo con un plazo muy corto y para el gas con plazos más largos porque tenemos que adaptarnos, no podemos pasar de la noche a la mañana al 40% a cero y eso lo vamos a hacer y Rusia lo sabe. Rusia sabe que vamos a dejar de comprarle gas. Por lo tanto no sería absurdo por su parte anticiparse y hacernos ahora el daño que nos puede hacer porque esa dependencia energética que hemos construido con Rusia, quizá de una manera poco prudente, nos hace vulnerables y ellos lo saben. Están en una guerra con un país al que nosotros apoyamos. ¿Perdone? No, quería preguntarle también por otro asunto, señor Borrell, que es por el cereal. Hay acuerdo, parece, entre Rusia y Ucrania, un acuerdo cerrado en Turquía. Parece que Ucrania está preparando ya para que esta misma semana pueda empezar a salir ese cereal tan necesario fuera de Ucrania, sobre todo en África. ¿Cree que va a funcionar, que se va a cumplir ese acuerdo, que podemos evitar que la crisis, por ejemplo, una hambruna pueda ser otra consecuencia de la guerra? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.